La idea es de la historia, una cosa famosa Toda la conozco con el apogodricona Toda la conozco con el apogodricona Un periodo dice, ya no sé qué hacer con ella Se ha ido a los bailes y se compra una botella Se ha ido a los bailes y se compra una botella Me regala parte cuando se prime la canción Y la zona de Góligo busca bailadora Y la zona de Góligo busca bailadora La gente se la mira, las que se la misa Bravo, 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 la gente en guerra igualar Bravo, bravo, la gente en guerra igualar Y la zona sonidos Y la gente se viene bien, y la gente se va bien Y el gran hombre se mueve, el tonelote Y la gente se va bien, el tonelote Gracias por ver el video.